Bien, y en tema local, la Junta Escolar de Bentonville votó 5 a 1 para aprobar un plan para donar 5 acres de terreno para que la Fundación Accelerate pueda construir 100 unidades de vivienda asequibles. Las unidades estarán ubicadas detrás de Bentonville High School y J Street. Creo que será muy beneficioso para nuestro distrito, nuestros maestros, estudiantes e incluso la comunidad, dijo Kelly Carson, directora de la Junta Escolar de Bentonville. Enhorabuena. Gracias por ver el video.